¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Otro día al canal! ¡Otro día al canal! Y hoy queríamos explicaros... En verdad no estamos tan felices No, estamos bastante tristes porque ayer, domingo íbamos a subir un vídeo que llevábamos Bueno, lo subimos Bueno, de hecho, llegamos a subir el vídeo pero Tenía copyright la canción que usamos, era un vídeo de un minuto de las films de One Minute Lifetime y se quedó en la mierda. Lo curioso es que ya utilizamos el mismo artista en dos otros vídeos y no tuvimos ningún problema pero en este sí. Y diréis, bueno si la canción tiene copyright haberlo mirado antes, os jodéis o sea, es culpa vuestra. Sí, es lógico pensar eso. Pero lo que nos da rabia es que YouTube te da una herramienta en el Creator Studio de tu canal para ver, pues, qué canciones tienen copyright y qué canciones no, entonces es un buscador dentro de la librería de música de YouTube en el que tú buscas tu canción y se sale con copyright pues no la usas o ves los términos y condiciones de esa canción. Porque una canción, la mayoría de nuestros vídeos tienen copyright todas las canciones, pero no tienes restricción alguna, así que puedes utilizar la canción y todo el mundo lo puede ver, lo único que nos perjudica es que no podemos cobrar de esa canción, pero eso nos da igual la verdad. Exacto, nosotros en todos nuestros vídeos preferimos no monetizar el vídeo y usar una canción que realmente nos guste y que no usar una canción de mierda o que no nos guste a cambio de monetizar. Total, para las visitas que tenemos, tampoco vamos a notar un gran cambio corrando dos euros al mes de partner. Bueno, con el vídeo del referéndum, sí. El problema que hemos tenido es eso, que buscamos la canción, teóricamente no tenía copyright, lo subimos y no solo es que tenga copyright y no podamos monetizar el vídeo, sino que además no se puede ver en ningún dispositivo móvil. Sí, sí. Solo el PC. Tiene como una restricción de no se puede ver en ciertos dispositivos, pues que lo mire en nuestro ordenador y no se podía y desde el móvil tampoco, entonces como lo veías... Yo creo que se puede ver en una Smart TV y ya está. Creo que solo lo puedes ver en un busca. Solo marca Panasonic. Entonces, solo queríamos comentaros eso, vamos a intentar volver a editar el vídeo o... Sí. Encontraremos una alternativa, sacaremos el vídeo y nada de esto habrá pasado. Bueno, sí. Habrá pasado, pero no vamos a olvidar. Es que encima nos da rabia porque era una canción que salió hace dos semanas queríamos aprovechar que justo había salido para ser los primeros en usarla. Ahora entiendo por qué nadie la usó. Y nos hemos quedado sin, así que vamos a tener que volver a mirar todo el material, volver a hacer una edición completa porque era un vídeo de cinemático, de pura edición. No tenían vlog, no tenían nada. Eran planos cortos, muy picaditos el montaje y vamos a tener que cambiarlo todo, buscar una canción nueva y volver a hacerlo. Era de esos vídeos que os gustan, ¿sabes? De chicha. Tenía chicha el vídeo. Porque nosotros estamos a favor del copyright y de todo eso, de que no se puedan copiar las cosas, etc. Pero déjame utilizarlo, tío, ni que sea. Y si no quieres que lo utilice, dímelo, Youtube. O sea, tenemos esta queja para ti, Youtube. Si tienes una librería con la música que se puede usar y... ¡Ponmela! Y tú das advertencias de las que no puedes usar o qué va a pasar si la usas, avísame en toda la música. Si no, yo como me fío de cuando no me aparece una canción, si no me aparece una canción, yo entiendo que la puedo usar y luego me la bajas, me la quitas por copyright. Dime qué quieres que haga para ver si tiene copy o no. Pues bueno, eso. El vídeo lo vamos a sacar, lo prometemos. Y seguramente esta semana que todo va bien. Al final es el domingo que viene. Simplemente queríamos quejarnos de esto y que lo supierais. Así que darnos vuestra opinión en los comentarios. Decid si quizás nosotros somos los tontos que no nos enteramos de las cosas o algo. A lo mejor hay otro sitio para mirar las canciones y no lo sabemos. En fin, queríamos dar este comunicado y al menos explicaros qué pasó ayer. Porque muchos nos decíais tíos, me sale la notificación de que habéis subido vídeo pero no puedo ver nada porque no está disponible. Así que nada, eso es todo y nos vemos en la próxima aventura de One More Lifetime. ¡Adiós!